TIEMPOS VALIENTES Después de TIEMPOS VALientes, habíamos combinado con Damián hacer una nueva película y esperábamos y estábamos confiados en que Damián iba a ser capaz de poder hacer un guión que tuviera la repercusión que finalmente tuvo. Bueno, resume un cine popular, un cine industrial y un cine con mensaje. La productora busca este tipo de cosas, busca un cine que sea disruptivo, que conmueva, que haga reflexionar, que haga pensar, que al mismo tiempo divierta. Busca que ese mensaje llegue a la mayor cantidad de gente posible, provocando distintas reacciones. Yo vine muchos años fuera de Argentina y entre las cosas que había dejado postergadas era poder trabajar en el ámbito de la cultura. Y entonces me conocí a Raúl de la Torre, surgió el programa de Funes. Yo había leído el cuento. Me gustó ese proyecto de gran club argentino de artistas y músicos. Después estaba la participación de ella, María Voluntéa, quien yo a donde graba mucho. Me relacioné con la gente de Cuatro Cabezas y participé en la película Lucrecia Martel, La Ciénaga. Ahí lo conocí a Óscar. Después hicimos Plata Quemada, Kamchatka. Y ahí yo no participaba mucho. Yo estaba, digamos, como un coproductor financiero, como fue una de Ciénaga. No, la verdad que casi todas las cosas que hicimos, salvo el pasado, que fue un fracaso. El resto mal o bien, digamos. Siempre tratando de progresar. Aprendiendo un poco más, tratando de hacer mejor las cosas. Hasta que después empezamos a trabajar con Óscar ya en sociedad, en una empresa conjunta. Y así fue como hicimos el desarrollo en todo este tiempo. ¿Cómo elegimos? En general elegimos leyendo guiones o teniendo ideas. Un día estaba reunido con Óscar y con Catano. Y Catano nos dice, a mí me gustaría firmar una fuga. Y le entregué el libro que había escrito Tampurrini. Y, bueno, a partir de ahí surgió, digamos, es decir, a partir de una idea de un director que quería firmar una temática, surgió eso. En otras ocasiones, los guiones con Carlos son... Digamos, Carlos tiene distintos guiones, y uno va a escarrollar y va seleccionando las cosas. Yo con Lita Stantic tengo como una gran admiración por ella. Entonces, cuando ella tenía a Abby, en verdad yo le dije, mira, te acompañamos porque queremos hacer algo con vos. Es decir, de hecho, nosotros participamos poco en la producción de la película. Ricardo, por ejemplo, es una persona que tiene muchísima experiencia, sabe mucho y ayuda muchísimo. No solo en el set, por ejemplo, en todo lo que es el trabajo de promoción, Ricardo es un fenómeno, ¿no? Y orienta mucho a los jóvenes. Franchera es lo mismo. Franchera es un tipo que en el set es increíble. Es un tipo que viene y tiene estudiado lo de él, lo del otro, lo del otro y lo del otro, digamos, ¿no? Es decir, es alguien muy responsable de trabajar. Lo Matías es un gran conductor de la productora. Sabe seleccionar bien los proyectos. Tanto Leticia, Cristi es sensacional realmente, ¿no? Y Pola, la producción es fantástica. Quieren lo que hacen y son seres seres, son gente sensible. Y es lo que tratamos de buscar y así nos pasa también con la gente con la que trabajamos. Tratamos de buscar gente con la que tengamos esa apatía, ¿no? Bueno, estamos terminando la película Pablo Trapero, el clan. Hicimos una reproducción con España, Hacía en Área del Perdón, que es una película interesante. Estamos filmando la vida de Mujica. Costurica le dijo a Mujica, ¿verdad, usted está dispuesto a actuar? Le digo, sí, señor, ¿está dispuesto a actuar? Y entonces cada tanto actúa, digamos, ¿no? Todos estos años me sirvieron para ir acumulando un poco de conocimiento, un poco de experiencia, relaciones. Y me siento muy confortable haciendo esto. Ojalá tenía mucha experiencia, era una persona muy honesta, buscando siempre hacer cosas de calidad y también que tuvieran pasividad. Es un testimonio permanente y un homenaje permanente que quiero hacer, no cambiando el nombre de la productora. ¿Cómo se te al área? ¡Cómo se te al área? ¿Cómo se te al área? Nohealth port fixos.